Un emotivo momento vivieron familiares, amigos y médicos al efectuar una romería en recuerdo de los facultativos que hoy ya no están junto a la comunidad aysenina, actividad que se dio en el contexto del Día Internacional del Médico. En la oportunidad se recorrieron los mausoleos de médicos que iniciaron el sistema de salud en Aysén, como por ejemplo Jorge Chadebrot, de origen alemán, quien fue el primer profesional en llegar a la región en 1918. Así también se recordó al doctor Alejandro Gutiérrez, quien dio sus primeros pasos en 1937. A él se suma el médico Jorge Ibar, quien llegó a Puerto Aysén en 1950 y también se homenajeó a los doctores Juan Carlos Cárcamos, quien nos dejó en 1996, y Luis Cortés, quien falleció el año pasado y sigue en el recuerdo de muchos de los hijos de esta región. Bueno, es un acto muy sentido para poder, como tú dices, reconocer a los colegas que llegaron de los primeros y que se encuentran sepultados en nuestra ciudad. La intención de esto es no olvidar, no olvidar quienes estuvieron con nosotros, quienes entregaron su vida con nosotros y que las familias también sientan que no los hemos olvidado. Que esta costumbre que tenemos hoy en día de olvidar a los viejos, de olvidar a quienes ya no están con nosotros, se pierda y que volvamos a lo que tiene que ser, a reconocer el aporte de las personas mayores. Jorge Chadebrot Pinuer, nieto del recordado médico del mismo nombre, valoró la instancia. Primero agradecerle que hayan tomado en consideración, digamos, esta tradición y considerar, por supuesto, a mi abuelo. Creo que es muy bonito que todos, especialmente los nuevos médicos que han llegado a la zona, vayan, o hijos que prácticamente son de esta zona, recordando nuestro pequeño pasado porque somos muy jóvenes en esta región. Bueno, para mí como familia y creo también representar el sentimiento de todos quienes estuvimos cerca de Juan Carlos es algo muy gratificante pese al contexto en que se da, que él ya no está, él partió, pero ver cómo sus compañeros y sus colegas médicos le hacen este reconocimiento o este homenaje, a pesar de que también su vida profesional fue bastante corta la de mi hermano, pero que lo recuerden y que lo recuerden con tanto cariño como lo han demostrado hoy día y en años anteriores cuando han hecho esta romería, es algo muy agradable y simbólico y gratificante para nosotros como familia. En la ocasión, quien acompañó a las familias y fue relatando la historia de cada médico fue el doctor Mario González Capes. Bueno, yo como dije, nací en Puerto Aysén, siempre he tenido presente la historia de mis congéneres y ahora que soy médico, con mayor razón la historia de los médicos en Aysén. En Puerto Aysén es una historia, en Coyhaique es otra historia. Por allá, por el año 82, a mí se me ocurrió hacer esta romería y en ese tiempo teníamos solo tres muertos, que era uno el doctor Gutiérrez, el doctor Chávez, que fue el pionero, y el doctor Jorge Ibar. Ahora ha fallecido más gente, hay otros que están fuera, pero que también merecen un homenaje. Creo que si usted me pregunta qué me ha parecido, me parece muy, como le dijera yo, muy didáctico el hecho que el colegio médico se preocupe en el día del médico de recordar a sus antepasados o no tan pasados, pero recordar en el día del médico, recordarlos y venir al cementerio a rendirles un pequeño homenaje. Me parece excelente. De esta manera el colegio médico de Coyhaique homenajeó a los facultativos que aún están en pleno servicio y también a aquellos que hoy ya no están, pero que con sus enseñanzas y esfuerzo han ido forjando la historia médica de Aysén.